Hoy les presentaremos los beneficios de la elaboración de productos derivados de la hoja de guayusa amazónica, una tradicional planta ecuatoriana utilizada por la empresa Runa como su principal materia prima. Quiero darle la bienvenida a Francisco Mantilla, gerente general del grupo Runa, quien se encuentra en nuestro estudio de Quito y nos acompaña hoy. ¿Cómo está Francisco? Hola María Internet, encantado de poder conversar contigo, hablarte de nuestra historia y que todo el mundo la conozca. Claro que sí, gracias por acompañarnos. Runa es un producto 100% natural y ecuatoriano también, elaborado con una planta sagrada milenaria cultivada por la comunidad quichua. ¿Cómo nace la idea Francisco de utilizar la guayusa? Runa nace hace 6 años, somos la primera empresa productora de guayusa en el mundo y empezó en una ceremonia de guayusa a las 3 de la mañana, entonces después de tomar la guayusa sentimos todos nuestros sentidos estaban súper alerta, podíamos escuchar claramente los sonidos de la selva y ver despertar la selva fue súper fuerte para nosotros. Entonces luego llevamos eso a un laboratorio y entendimos que tenía el mismo contenido de cafeína que una taza de café y el doble de antioxidantes que el té verde. Entonces eso combinado con nuestra necesidad de generar una fuente de ingreso alternativa para los indígenas que luchan tanto en su ecosistema, porque como tú sabes el Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo y sin embargo la gente de la Amazonía sufre bastante económicamente. Entonces muchos de ellos se ven obligados a sacrificar sus árboles o vender parte de sus tierras para ganar algo de dinero, entonces la generación de una fuente de ingreso alternativa era nuestro objetivo. Y vimos en la guayusa ese potencial, el potencial no solamente de transmitir energía y salud para el consumidor en el mundo entero, sino también de mostrar que las comunidades indígenas todavía pueden agregar valor a su propia comunidad y compartir este conocimiento ancestral con todo el mundo. Francisco, quiero mencionar que runa es una palabra quichua que significa ser humano. La runa es un producto 100% natural y orgánico que no tiene restricción de consumo. ¿Cuáles son sus principales beneficios? Bueno, el principal beneficio es que es un energizante natural, ¿no? Entonces ser un energizante natural no tiene ninguna contraindicación, no altera tu sistema nervioso y puedes consumirlo todo el día. El beneficio extra que tiene y se diferencia de todos los demás es que tiene el doble de antioxidantes que el té verde. Eso significa que mientras más guayusa tomas, mientras más runa tomas, estás cuidando tu cuerpo porque como tú sabes los antioxidantes son como la fuente de la juventud. Entonces combinas propiedades que están tan de acuerdo con el mundo moderno porque cada vez tenemos más responsabilidades, más cosas que hacer y no podemos frenar nuestro ritmo de vida. Y tiene 2,7% de cafeína también. Exacto. Entonces eso es lo que te mantiene despierta. Pero los antioxidantes lo que hacen es balancear esa energía y en vez de ponerte súper alterado y nervioso te hacen concentrado, te hacen enfocado. Entonces esas son las propiedades que ahora tú las puedes disfrutar en nuestros diferentes sabores. Francisco, ¿cuántos productos posee el catálogo de runa? Nosotros estamos hace 6 años en el mercado, estamos en Estados Unidos con las infusiones, también tenemos las bebidas tipo té helado y también tenemos los energizantes en lata. Es el producto que se está vendiendo en los Estados Unidos y es como un fenómeno energético por esta combinación de la energía saludable. Y en cambio en Ecuador estamos en el lanzamiento de las infusiones, tenemos 4 presentaciones, 4 sabores distintos, el uno que es del original, el otro que es con hierbabuena, el otro que es con canela y hierbaluisa y el último que es frutal con jamaica y naranja. Esos son los productos que usted nos ha traído hoy al estudio, los que estamos observando en estos momentos. Perfecto. Francisco, y ustedes también pues tienen ya un posicionamiento, un posesionamiento internacional, ¿verdad? Ustedes exportan. Sí, nosotros cuando arrancamos el proyecto nunca lo vimos como algo muy pequeño o como un negocio que se iba a mantener localmente, que siempre pensamos en economías de escala, entonces la internacionalización de la marca representaba llevar la palabra runa al mundo entero y que entiendan el significado, ¿no? Como tú dijiste, runa es ser humano y queríamos trasladar esa cultura ancestral de los indígenas al mundo moderno. Entonces, cuando logramos esa comunicación en el mundo, logramos incluir más de 3.000 familias que actualmente producen y cosechan guayusa. Francisco, acaba de destacar que ustedes tienen una relación comercial con los productores de napo, de orellana y pastaza en la Amazonía. ¿Cuál es su modelo de negocio para conocerlo un poco más? El modelo de negocio está basado en la sostenibilidad. Entonces, al contrario de un modelo de negocio tradicional que significa, bueno, quiero sembrar algo, voy a comprar X número de hectáreas, cierro las puertas y se acabó, nosotros decidimos poner toda la cadena de valor en la base de los agricultores. Entonces, fomentamos la siembra de guayusa. A la actualidad hay más de un millón de árboles de guayusa sembrados en 3.000 familias que están en la provincia de Napo, pastaza y orellana y de todos ellos compramos guayusa, la procesamos y la exportamos a los Estados Unidos, con lo cual hoy estamos vendiendo los productos. Adicionalmente, en la compra de la guayusa, también pagamos el premio social, que significa un incentivo para proyectos comunitarios con los agricultores. Es decir, el 15% de sus ventas nosotros pagamos adicionalmente para que se formen proyectos comunitarios. Entonces, el sentido de sostenibilidad significa que ambientalmente tú no estás destruyendo la selva, culturalmente estás respetando el producto porque lo transmites tal como es, es un producto 100% natural, económicamente porque permite también, porque permite el ingreso económico, ¿verdad?, para las familias y sosteniblemente porque esperas que ellos más adelante se hagan más fuertes, puedan negociar, puedan crear proyectos comunitarios, puedan hacer puentes, puedan hacer escuelas, que todo salga de ellos mismos. Entonces, mantienes una cadena de valor muy fuerte y sólida. Además de Estados Unidos, Francisco, ¿exportan sus productos a otros países? Sí, Estados Unidos es nuestro mercado principal, ahí es donde hemos concentrado nuestros esfuerzos y de ahí se empieza a dispersar la energía y hemos recibido peligros de Alemania, de Inglaterra, estamos también en Perú, entonces la India, el mundo entero empieza a escuchar la voz. Y Runa ha obtenido premios también internacionales que los avalan, ¿cuáles son estos? Sí, bueno, como tú sabes, Runa es 100% orgánico, lo que significa que no solo tú como consumidor estás segura que no estás comiendo ningún químico, sino también que el agricultor no está afectando a su familia ni su entorno por los pesticidas. Además, también tenemos certificación de comercio justo, certificación de kosher y certificación de compañía B. ¿Y la proyección de ustedes, Francisco? Bueno, la proyección está basada en todo esto porque vestimos al producto de gala, lo pusimos para los mercados internacionales, eso nos permitió ganar la mejor bebida orgánica en el fancy food en Estados Unidos, hemos ganado también en Ecuador el premio al mejor exportador, entonces nuestra proyección internacional recién empieza, entonces quiero que empieces en el maíz, quiero que empieces en algo que fue hace cientos y miles de años, nosotros estamos justo en esa etapa y nos falta mucho todavía por eso. Francisco, muchísima suerte, éxitos y felicitaciones también por los éxitos y para las personas que estén interesadas, ustedes están en las redes sociales, ¿verdad? Sí, estamos, pueden buscar con Runa Guayuz Amazónica en Facebook, nos pueden encontrar también en todos los supermercados del país, estamos disponibles para ustedes. Felicidades, felicidades Francisco y que bueno pues, que sigan adelante, que sea un éxito total, que sigan creciendo, que estén muy bien. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a usted por acompañarnos y amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista pues yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga, pero no solo eso, porque además podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa, pueden seguirnos también en Twitter en arroba en boga.es.